Música Desde el principio cuando me invitaron a ser parte del proyecto de Magia Salvaje me emocionó mucho y me sentí de verdad muy privilegiado poder hacer música de una manera que nunca antes lo había hecho, hacer música instrumental además que ser dirigido por David Campbell que fuera a ser grabado con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia para mí es un privilegio y un orgullo ser parte de Magia Salvaje mi aporte digamos a nivel musical fue algo que dejé fluir no estuve pensando mucho en si tenía que ser de un género o del otro sino simplemente me dejé llevar por las imágenes creo que nunca en la vida los colombianos habíamos visto nuestro país como lo vamos a ver en Magia Salvaje creo que es un regalo muy grande que le está dando el éxito a Colombia y creo que además va a ser un documento que va a perdurar por siempre yo creo que Magia Salvaje va a ser la manera más especial y más bonita en la que vamos a ver a Colombia para mí es un proyecto con mucha mística es un proyecto que va a quedar guardado en la memoria de todo el que lo vea y ojalá todos en Colombia hagan parte de Magia Salvaje porque es un proyecto muy muy especial para mí es un privilegio ser parte de Magia Salvaje el día de hoy estamos acá en el resguardo indígena de Curacé sitio sagrado Piedra del Cóndor para realizar un video sobre nuestra ave que es un emblema nacional también y el cual nosotros en nuestro territorio lo llamamos el mensajero del sol porque siempre él viene adelante y el sol viene atrás de él lo que es muy raro es muy raro lo que hace que es muy difícil de filmar porque la whole thinga de la luz es muy raro pero para los perros es muy raro porque eso significa que se mueve a la luz y se mueve a la luz y eso es muy dramático especialmente en el sol motion y eso es muy raro y eso es muy raro y eso es muy raro lo que hace que la luz y eso es un dispositivo que es muy raro y eso sabe que no